Fulvio Gattoni ¿Ahí? ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! Aquí se dice la advera Si queres ser un dragaco, ¿ MXtt? No, me vote a ver su nombre Y luego en tu pia- Te aguanto mi nombre The Opto Party Llevaré a ver El amanecer El amanecer No esquem El amanecer The Opto Party Del party estabas en el balcón, fue cuando comenzó la situación Agarraste a un amante y fuimos al sillón Tu piel es un desierto y cruzaba mi misión Una gota de sudor brotó de mi frente Rodó por mi mejilla y cayó en tu vientre Mientras te movías como una serpiente Eso por cierto queda en mi mente Soy capaz de ponerte en todas direcciones Vas a dedicar a todos tus fricones Sin hablarte de amor, sin decirte te quiero Ahora cierro los ojos y verás el cielo Ya sabes donde es mi after party Cuando te quedas solo bien, a mi after party Eso ya que hubo acá, vuelvo a Kali Ahora solo sigan de a mi after party Pueste bailar por lugar a la noche Llevaré a ver por el amarecer Pueste bailar por lugar a la noche Llevaré a ver por el amarecer Ya sabes donde es mi after party cuando quiero celebrar mi After Party desde adelante y luego el Chile y al sur se viene una vez Major dentro de ti también todas las happens este es el Table nada desechamos y ahora regarder la Maja ¿Qué tal la experiencia? Bien, bien, bien. ¿La recomiendo? Sí, la recomiendo. Que vaya muy bien. Muchas gracias. ¡Gracias!